El siervo Pedro Canil, a todos los jóvenes los bendecimos, que privilegio es compartir este día Hay una alabanza dice, mi corazón te quiere expresar lo que yo siento aquí en mi ser Alabanzas le hemos cantado, le hemos traído al Señor y le vamos a cantar con todo el corazón Que tal si una sus manos con nosotros y adoremos al Señor con todo el corazón Iglesia amada, es sobrante con nosotros, ahí donde está Alguien puede decir gloria al Señor 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 Que tal si una sus manos con todo el corazón Mi corazón te quiere expresar lo que yo siento aquí en mi ser Un alabanza de mi adoración Es lo que canta la vida en los Mi corazón Un alabanza de mi adoración 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 Y salvador, porque tú eres el rey Rey gran, soberano, cordero de Dios, Javier Dios poderoso, Dios de Abraham Te traemos alabanza, te traemos alabanza Hoy que volvemos a ver, así no es alabanza Con este canto te quiero decir Que yo te amo, es tu amor Una alabanza de gratitud Es lo que canto, que bonito Con este canto Que yo te amo Una alabanza de gratitud Que yo te amo, es tu amor Y alabanza de gratitud Y alabanza de gratitud Y salvador, porque tú eres el rey Y alabanza de gratitud Y alabanza de gratitud ¡Gracias, Señor! No podemos pagarle al Señor, no tenemos cómo Pero podemos cantarle al Señor con todo el corazón No, haz lo tuyo, haz lo que has venido a hacer Aquí cada quien tiene que adorar como debe ser No puedes verme a mí como estoy adorando No, mejor adora tú ¡Qué bonito! Alza tu voz, eleva tu voz, eleva tu alabanza Estás en presencia de Dios Y aquí está la paloma de los siglos Coral, coral Aquí está la paloma de los siglos Él está aquí Él es el que te llena, Él es el que te abraza Él es el que te alimenta Vamos, iglesia amada Quedate en el lugar y pierda tus ojos Vamos, quedate en el lugar y pierda tus ojos Ahí donde está Aquí hay presencia de Dios Hay una rocha de presencia que se está descendiendo Es la presencia del espíritu ¡Ajú! ¡Ajú! Vengan�도 en el lugar *** Vamos Y en su hijo ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! Símbolo de la unión, de la unión, de la unión Símbolo de la unión, de la unión, de la unión Símbolo de la unión, de la unión Símbolo de la unión, de la unión Esa balona volará Cerca de donde tú estás Abre tus pasas, oh barra Viene contigo, orar ¡Vamos, silencio! ¡Ven, por favor, santo, cómodo! ¡Ven, Señor! ¡Y lo que quiero venir! ¡Ven, por favor, santo, cómodo! ¡Ven, Señor! 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 Gracias por este día Amor mío Gracias por todo Tu presencia está aquí Cierra tus ojos De donde está todo Cerra la tierra Cerra la tierra Cerra la tierra Cerra la tierra Espíritu Santo Cierra tus ojos Llena-me 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 Espíritu Santo La gloria-mila Con los problemas Hay, cha, Dios Sáname 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 Espíritu de Dios Ayúdame, ayúdame 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Y en tanto yo me anuncio a oír la voz de Dios ¡Eso es, amor! De lo que me decías clave a mí Quieres poder ir ¡Eso es mi insultante, Dios clave al Señor! 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 ¡Eso es de la ansiedadумia! ¡Eso es mi insultante, Dios clave al Señor! no 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 yo no 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 sola, tenemos a un Padre, tenemos a un hermano, tenemos al Santo Espíritu Santo que es el que cuida de nosotros que es el que guarda de nuestra vida, Él está con nosotros Él está con nosotros, vamos, gracias Usted que está pasando en un momento difícil, está en un vicio, escucha esto Yo era un perdido Yo era un hombre viciado Pero mi Jesús Él me perdonó Yo era un perdido Yo era un hombre viciado Pero mi Jesús Él me perdonó Tengo a mi Padre Es Dios el creador Tengo a mi hermano Es Cristo Jesús Tengo a mi amigo Es el Consolador Y ellos creen Me hacen feliz Tengo a mi Padre Es Dios el creador Tengo a mi hermano Es Cristo Jesús Tengo a mi amigo Es el Consolador Y ellos tres Me hace infeliz Me hace infeliz Alabanza 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 Sea tu nombre Como aquel nebroso Que fue limpiado Que fue limpiado Así mis pecados Él me hace infeliz Él me hace infeliz Tengo a mi Padre Me hace infeliz Tengo a mi Padre Es Dios el creador Tengo a mi hermano Es Cristo Jesús Tengo a mi amigo Soy un consolador Tengo un consolador Y ellos tres Me hace infeliz Me hace infeliz ¡Suscríbete! ¡Siga adorando al Señor! ¡Siga adorando al Rey! ¡Siga adorando al Señor! 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 ¡Siga adorando al Los hermanos que lo acompañan Los bendecimos con todo el corazón Manacatarina, Dios que bendecir a su hermana Que gusto verlas de nuevo Bendecimos también A nuestra hermana Martina A Dios que nos bendecirá A la sierva Dios que Dios la bendiga Yo creo que nuestra hermana Maura Ya no está, si está Hermana Maura Tumash Ya no, no Bendecimos, ayer estuvo con nosotros Al siervo Dios nuestro hermano Pedro A todos los jóvenes Que nos bendecirá, que gusto de verdad Venimos del mismo lugar Quizás no del mismo Cantón o aldea Pero ahí de parte de Quiché venimos y hemos venido Con todo el corazón a gozarnos Con los de la costa Ah no, pero que van a gozar No, que van a gozar desde ayer Desde que empezó el siervo Desde que llegamos aquí hermano Pedro Las hermanas, los hermanos se estaban gozando ya Y ahora los vemos bien alegres Los alegres pueden decir Gloria Ah no, no me convencen Los alegres pueden decir Gloria Eso Bendecimos a los medios que están Transmitiendo a Canal 2 A Proeza TV A Producciones Mejía también que está enlazado Si no estoy mal Bendecimos con todo el corazón Otros medios más Que quizás su nombre no los tengo aquí Pero los bendecimos con todo el corazón A la sociedad de damas A la sociedad de jóvenes Sigamos adelante Los jóvenes tienen lucha Si Tenemos una batalla Tenemos una batalla Todos Todos Uno como joven a veces Ah es que nadie me entiende Nadie me quiere Todos te quieren A veces nosotros somos Los que no encontramos Esa respuesta que necesitamos Todos te aman Es que mi mamá no me quiere Mira cada rato me está regañando No Lo está haciendo para tu bien Es que mi mamá no me quiere Mira cada rato se enoja conmigo No Te ama Te quiere Así como hace Dios Cuando ama a su hijo Lo corre Así es el padre Trenal También Una cosa Que no se ha hecho En ahora En esta etapa De la juventud Es aquí donde se marca El futuro Que quieres hacer Por delante Quien quieres hacer Por delante Quieres ser un siervo De Dios Entonces ahora es cuando Tienes que marcar Tu futuro Dice que en esta etapa Es cuando se debe De aprovechar Disfrutar El tiempo Pero en las cosas De Dios No en las cosas Del mundo Sino que tenemos Que disfrutar Estando en la casa De Dios Adorando al Señor En esta etapa Y si Ah No A mi me vale Esa es la palabra Que usan mucho Me vale Que me importa el pastor Que me importa mi mamá A veces Pero mamá Mi hija No hagas eso Que te importa Es mi vida No me mandas tú Señora Vieja Así lo llaman Pero esa vieja Ese viejo Que tú lo llamas así Tuvo la oportunidad De tirarte En un bote de basura Como hacen otras señoritas Ahora No lo hizo ¿Saben por qué? Porque te ama No lo hizo Porque te ama Has visto en las redes sociales Que hay personas Que dejan a un hijo tirado ¿Saben por qué? No los aman Y la señora Que tú lo llamas Vieja Tuvo la oportunidad Estuvo en sus manos No lo hizo Porque te quiere mucho Ahora valorala Amala El hecho Que me consigue Tuve la mamá No quiere decir Que Ahora Me da vergüenza Mi mamá ¿Cómo hace? La señora Que te cargó Nueve meses Te da vergüenza No Aménlo Cuando tienes oportunidad Dele un abrazo Dele un beso A tu mamá A tu papá Abrázalo Cómprale algo Usted que ya tiene Más conocimiento Entonces chiquito Che mamá Así no quiere Así tienes que hacer Mire Macro Que se están volviendo Más inteligentes Estudiando Pareciera como Que estuvieran Llevando la carrera De tontología Si ¿Sabes cuál es La carrera De tontología? ¿Qué anda Como tonto? ¿Qué te importa? ¿Qué van a corregir? Si te están dando Un estudio Es para que salgas Un joven Respetado Una señorita Respetada Y cuando respetamos Nosotros Nos respetan También Así está esto Cuando sabes Respetar Te van a respetar Si no respetan Nadie te va a respetar Y caes Nadie me respeta Porque no respetas Hay más de esto Pero mejor vamos a cantar Dios te ve Dios te ve Mira bien El camino Te está viendo Dios Te vas con tu amigo Con tu amiga Te está viendo Dios Tienes que ver bien Tu camino Si quieres que te va a ir bien En Efesios está Hijos Obedeced En el Señor A vuestros padres Porque eso es Que Justo Honralos Para que te vaya bien Y seas De larga vida Sobre la tierra Cantemos con todo el corazón Que das y usa tus manos Con nosotros Y de nada Es sobrable con nosotros Sobrable Es el que te pide Que nos está viendo Desde los cielos Cada paso que das Por la celda En que vas Hay un Dios Cada paso que das Por la celda En que vas Hay un Dios Dios te ve Dios te ve Mira bien El camino Dios te ve Es el que te va a ir bien Podrás Podrás Una vez más Cada paso que das Por la celda Por la celda En que vas Hay un Dios Dios te ve Cuídame 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 Señor Abrete una conmigo Cada paso Cuida Por la cita En tu paz Ay Nada paso Cuida Por la cita En tu paz Ay No 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 te ves Cuídate El mismo El mismo Te vas Y te vas No te ves Que llegar a eso Nada Que tú podrás Señor Solo ayuda a nosotros siempre Dios te está viendo Desde los cielos No puede verte tu pastor Pero te mira Dios Por eso cuida tu vida No esperes que alguien Venga a valorar tu vida Valóralo tu mismo Valora tu vida Tu propia vida No vale el oro ni la plata Vale la sangre de Cristo Chatao Si alguien te dice Que no vales nada Quizás Quizás alguien te dijo Que eres una basura Déjame decirte que no Eres el príncipe de Dios Eres la princesa de Dios No esperas que alguien Venga a valorar tu vida Valóralo tu mismo Recuerda que Dios te ama Pero ser fiel al Señor Con un propósito Dios tiene un propósito Para tu vida Quizás nadie te ha dicho esto Pero Dios tiene un propósito Para tu vida Hasta muchos Hasta muchos se han convertido Que yo No me veo bonita No importa eso Dios te está viendo Como una princesa Dios te está viendo Como alguien especial Mejor haré matado Lo que quise Mejor haré chatao Lo que el Dios Quise ¿Qué tal si se pone de pie Conmigo? Qué bonito Estás tan bien Qué fresco Lo que el Espíritu Santo No importa si canta o no canta Déjalo Quizás tu pasado Te ha estado lastimando Quizás tuviste un pasado Donde te dejó marcado la vida Y cada vez te viene a presionar Ese pasado Y te dice No puedes seguir Sabes algo Cuando Satanás mira Que tu presente Va bien Él hasta busca Donde sea Busca tu pasado Para mezclarlo Con el presente Cuando Satanás Mira que todo Va bien en tu vida Él empieza a buscar Donde acusarte Hasta si fuera imposible Empieza a buscar Tu pasado Y empieza a mezclarlo Con tu presente Y sin duda alguna Satanás ahora Te está viendo Y quizás hasta el cuir Chávez Ah no va a cantar No va a cantar Porque con tanto problema Que el Señor No creo que va a llorar Con tanta enfermedad Que tiene en su cuerpo No va a llorar No va a adorar Eso es lo que dijo Satanás a Job Satanás crió Crió Satanás Que Job con los bienes Que tenía Va a dejar de adorar a Dios Cuando se le quitara todo Pero Job No dejó de adorar a Dios ¿Saben por qué? Porque Job Reconoció Que todo Es de Dios Y eso es lo que Está tratando Satanás Escucha Satanás Está tratando De alejarte de Dios Porque él está viendo Que todo Te está yendo bien Por eso que pasa Un problema Viene a otro Por eso Que es un Y pechun Que es un Critica Y cuirra pensar Porque esto no se termina ¿Hasta cuándo va a terminar Todo esto? Camina conmigo Camina conmigo Camina conmigo Camina conmigo Nunca me dejó Nunca me dejé Alcanzo Para creer Que estás aquí Escucha Camina conmigo Él te está acariciando Él está viendo tus lágrimas Cada gota de lágrimas No todo está perdido No todo, no todo Quizás hay situaciones que no entiendas Quizás hay situaciones que no logras comprender Pero déjame decirte que Dios está contigo Quizás hay situaciones que no entiendas ahora Pero Él tiene el control de todo Quizás has querido oírte de tus problemas Quizás has querido oír de ellas La solución es huir de ellas La solución es enfrentarlo Estar de pie Hay situaciones difíciles de entender Escucha Desesperado en mi angustia y dolor Como el salmista Flamó en tu afilación Así yo creo En sincera adoración En lo profundo Si yo creo que Dios está en mi corazón Y yo creo que Dios está en mi corazón Tú necesitas volar para escaparte, vamos Tú es necesario Alar de malo Tú es necesario Volar para escaparte Tú es amigo Verdadero Si otros te han fallado Él no te va a fallar Tú es necesario Tú es necesario Y otros te han fallado Puede ser de que te hayan dado la espalda Puede ser que la persona en quien has confiado quizás te ha dado la espalda, quizás ha estado hablando mal de ti Quizás Satanás te ha dicho huye de tu casa, deja tu familia, deja tu trabajo, deja tus hijos, deja tu esposa Quizás Satanás y sus demonios te han dicho deja tu esposa por un lado, vete con otra mujer No No lo hagas Lo que Satanás quiere de ti es hundirte más al pecado Lo que Satanás está pretendiendo hacer es hundirte más a los vicios No Pero si tú ahora allí, ya no se está dando la libertad Vamos sirve Ya me la declara libertad Ya me la declara libertad A la mañana, la noche del Espíritu Santo Joven Joven, joven, joven Esa ofrección, esa carga Que cada noche viene Viene a turbar la mente Cada noche ha venido Satanás A querer hacerte daño Desmójate de esa carga Ahora, ahora, ahora Dios ha venido a romper cadenas Y aunque al diablo no le agrada Aunque al diablo se enoja Aunque al diablo no le gusta Sigue adorando al Rey Que te enoja el diablo si se enoja Pero deja que el Espíritu Santo Sea quien guíe a tu vida Deja que el Espíritu Santo Permítale al Espíritu Santo Que Él te toma de la mano Ay, papá del Espíritu Santo Aunque al diablo no le guste Vamos, señorita joven, hermano, hermana Yo voy a seguir a Cristo Aunque todo se desprecien Si, yo voy a seguir a Dios Sigue cantando, sigue su voz Porque Cristo me abre a ti Una vida más Él nos da Y sé que allá En el cielo Con el río voy a morar Hazlo otra vez Haz lo que tienes que hacer En el cielo En el principio El Espíritu de Dios Si Se movía sobre Ahora quiere estar dentro de ti Ahora quiere conversar dentro de tu corazón Vamos, vamos En el principio El Espíritu de Dios Si 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 Se movía Ahora quiere decir El Espíritu Santo Se está moviendo Hermanos Hermanos de Paquilá Dentro de mi corazón Pueblo de Paquilá La grasa de Dios Ha llegado aquí en Paquilá El poder de Dios Ha llegado aquí Para alumbrar tu camino Para alumbrar a tu familia Si Si Eleva tu voz 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 Eleva tu alabanza Eleva tu alabanza Le cuento a Satanás Que Dios Es el que tiene por el corazón Que felicidad Eso Eleva tu voz 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 Oh Que felicidad Allá está Allá está Él está rompiendo cadenas Él está rompiendo cadenas Sigues El poder de Dios Vamos Vamos Allá está Vamos 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 Que felicidad Ahí está Estás detrás De miedo Sobre tu vida Eleva 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 El ¡Suscríbete! 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 No 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 Ahora Tómalo Tómalo Bémalo 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 Aúbech Aúbech Es tuyo Es tuyo Eso es joven Eso es joven Eso es joven Ah Más Más Ahí donde estás Ahí donde estás Esas lágrimas Esas lágrimas Dios lo está viendo Satanás está esperando Que te quedes callado Satanás lo que quiere Es humillarte En tu problema En tu enfermedad Satanás está queriendo Humillarte En esa situación Pero ahora no Ahora no Ahora no Porque ahora estás levantando Esa bandera de victoria Ahora estás levantando Esa altar de adoración Hacia su presencia Oh 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 Sí Más Más Está fluyendo Te está purificando Él está limpiando tu vida Ya que le empiezo a limpiarte Ya que le empiezo a sanarte Más 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 Catapi trachín Catapi trachín Catapi trachín Juego Juego Más 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 Vébalo 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 señorita Dámete Bebé De tu manantial Vébalo 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 Dámete Dámete Bebé De tu manantial Vébalo 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 Dámete Bebé Quiero beber De tu manantial Vébalo Dámete Bebé De tu manantial Vébalo De tu manantial Soy desestima Es el Espíritu Santo que te está dando de beber Ese vacío que tú sientas es el Espíritu Santo Que nos está llenando con su presencia Sigue recibiendo de Dios ahí donde está Sigue recibiendo de Dios Sin duda alguna este es el mejor lugar Que Dios ha escogido para estar en su presencia Y no hay lugar más hermoso que estar en la presencia de Dios Bendigo la vida del siervo pastor De esta amada congregación siervo de Dios Dios quiera bendecir al siervo pastor A su amada familia Los bendecimos con todo el corazón Bendecimos a la amada iglesia Bendecimos también a la sociedad de damas A Dios quiera bendecir a la sociedad de jóvenes Que Dios quiera bendecir en esta hermosa hora Bendigo también la vida del siervo Bendecimos también a todos los siervos solistas Bendecimos también a los siervos de Dios Con paro coral A Dios quiera bendecir a los medios que están transmitiendo A Dios quiera bendecir Con paro coquiloc en diferentes lugares Muchos hermanos de Kiché De Joyabaj nos están viendo Estaba viendo yo hace rato Que estaban viendo los hermanos de Joyabaj De Kiché Ah que bendición Y aquí nos estamos gozando En la boca costa Y las hermanas Los hermanos se están gozando también A ver cuantos se están gozando en esta noche Estamos en presencia de Dios Si no recuesta, cuesta Cuando acaban de vivir en un momento de tormenta Problemas, dificultades en la vida Cuesta, entiendo Pero sabes algo Maret kutzorra problema shakamach pisoral Maret kutzorra problema shakamach pisoral Sabes cual es la mejor solución de tu problema De tu fracaso Es de Kiché Señor yo traigo esto en mi corazón Pero Señor creo en ti Padre Lo que harás conmigo No estás en un hospital Mucha gente ahorita están sentados Esperando a su paciente Pero nosotros no estamos sentados aquí Esperando a que Dios nos llene con su presencia Mucha gente están llorando Esperando a su paciente Pero nosotros no ahora Nosotros ahora estamos esperando Que el Señor Nos deposita su presencia Dentro de nuestro corazón Y siempre he dicho esto Yo soy el primer necesitado aquí Soy humano también Yo tengo defectos Tengo dificultades Por eso cada vez que vengo a la presencia Dios con el Señor Yo soy el primer necesitado Yo necesito de tu presencia Que tal si se pone de pie conmigo ¿Puede ponerse de pie una vez más? Ay es que hermano Créame que Esa es la bendición más grande Que puedes tener Cuántas personas Doctor por favor Vamos a pagar tal cantidad Pero quisiéramos doctor Que no nos vaya a cortar el pie Pero la mala noticia Es que tienen que cortarlo Pero usted no lo van a cortar el pie Usted tiene los dos pies Denle gracias a Dios Usted tiene esas dos manos Que Dios le ha regalado Denle gracias a Dios Vamos a seguir cantando Bendecimos a todos los amigos Los autoridades Este hermoso lugar Los bendecimos con todo el corazón Hay un hermoso canto Dice Abrieron sus lindas manos Con esos clavos tan grandes Golpes tan dolorosos Escucha esto Lo soportó Tuvieron que pegarlo Golpearlo Y él soportó Los abrieron sus lindas manos Zasnuché cana Tchave chanim Katiyokek Katam burlar Kishave mkot abdan Kishave mkot kapot anech Kisaz im asetain chave Atchma basura Lakhno atuches Nuk Peruna adhok chave Dike eres la hija de Dios Eres el príncipe de Dios Chóvenes 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 El único que puede cambiar nuestra vida es Dios El único que puede transformarnos es Dios Nada y nadie puede venir a cambiar tu vida Nadie Chachir Dios Quisiera decirte amigo Darte esta noticia Que Dios es el que cambia Dios es el que perdona Dios te ama Y Dios te sigue esperando Por eso cojo una alabanza Quilchitaba Mi Dios Solo mi Dios Solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Al oír a su palabra Al oír a su palabra Y la alabanza Y la alabanza Y la alabanza Pero me cae agarrándote Esa es mi Dios Ese es mi Padre Ese es mi Amado Es a quien sirvo yo Mi Amado Mi Amado Y tenemos a un Dios que perdona Papá 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 Andaba Estaba yo en tiniebl, perdido en la malla, busqué muchas maneras, cambiar a vivir, sirviendo a dioses muertos, hechos por manos de ojos. Y nunca, nunca pude hallar nuestro corazón, vamos iglesia, mi Dios, solo mi Dios, pudo cambiar un ser, eso es, eso es Dios. Dios, 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 al oír a su palabra en todo mi corazón. Amigo, desde el que cambia, desde el que transforma, mi Dios, solo mi Dios, pudo cambiar un ser. Amigo, desde el que cambia, al oír su palabra en todo mi corazón. Amigo, desde el que cambia, ahora soy feliz. Mi Dios, solo mi Dios, yo voy a declarar, pudo cambiar mi ser. Amigo, desde el que cambia, al oír a su palabra en todo mi corazón. Amigo, desde el que cambia, al oír a su palabra en todo mi corazón. Amigo, desde el que cambia, al oír a su palabra en todo mi corazón. Cualquier lucha o pruebas que llegue en tu vida Recuerda que no estás solo Recuerda que Dios está contigo Recuerda que Él te tiene de la mano 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 No va a ser Dios Él está cerca de ti Estará a tu lado Ven, 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 ven La fiesta recarga en la zona Alguien cerca está de mí Alguien cerca está de mí Alguien cerca está Es el salvador Él conoce tu dolor Él conoce tu aflicción Él conoce todo lo que está pasando en tu vida Él conoce tu enfermedad Sí, sí Es el salvador Verá la gloria de Dios Verá la gloria de Dios Verá Se va de gritar, se va de danzar, se va de llorar Verá la gloria de Dios Verá Verá la gloria de Dios Verá 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 La gloria de Dios Se está llenando la gloria de Dios Ahí está, ahí está, ahí está Él está tomando el montón de tu vida De tu casa, de tu familia De tu negocio, de tu matrimonio Nadie te está pidiendo Nadie te está pidiendo Nadie te está pidiendo Aquí hay libertad para adorar Aquí hay libertad para recibir Él está aquí, está para sanar Está para liberar Si usted está sentado ¿Por qué no se pone de pie? Ahí está, ahí está, ahí está Puedes lanzar en tu lugar Puedes brincar en tu lugar donde estás Está aquí, está aquí Aleluya, aleluya, el Señor está aquí Coral, 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 coral Lo siento en mí Lo siento en mí Lugar, coral, 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 grubo en Rivo ¡Gracias! Se está deteniendo sobre tu vida Se está deteniendo sobre tu vida Está quemando todas las ruedas Está quemando todas las trampas Estorbo con Satanás Está poniendo en tu camino ¡Vamos, hermana! Va bajando ya Va bajando ya Va bajando la gloria de Dios Si su pueblo empiece a orar El Señor me senderá Va bajando la gloria de Dios Va bajando ¡Ahí está! ¡Viene, viene, viene! Va bajando la gloria de Dios ¡Tenemos a un Dios grande y poderoso! Si su pueblo empiece a orar El Señor me senderá Va bajando la gloria ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vai bajando alimento! Es más fuerte que cualquier problema, cualquier enfermedad Yo tengo un Dios muy, muy grande ¡Maravilloso tú eres! ¡Siempre amoroso! ¡Siempre victorioso! ¡Maravilloso! ¡Es maravilloso! ¡Es precioso! ¡No tengo un Dios muy, muy grande ¡Maravilloso! ¡Siempre Señor! ¡Siempre Señor! ¡Siempre amoroso! ¡Siempre victorioso! ¡Maravilloso tú eres! ¡Fuego sobrenatural que se está encendiendo sobre tu vida! ¡Nomendando! ¡Váven! ¡No tengo mí! ¡Dómalo! ¡Váven! ¡Avecí cuida la Espíritu Santo! ¡Chamá! ¡Chamá! ¡Chamá, chává, chává, chává! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! Señor, Señor... ¡Chamá, chává, 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 cháv Sáname, sáname Señor, sáname Sáname, sáname Sáname, sáname Sáname, sáname Sáname Ahí está, hermana Él está jugando a su fiesta Hasta, hasta Chéna, tóchame Hasta, chéna, tóchame Pada Ahí está ¡Papá! ¡Papá! ¡Sacra mucho bepapá! ¡Sacra mucho bepapá! ¡Vamos! ¡Sacra mucho bepapá! ¡Sacra mucho bepapá! ¡Sacra mucho bepapá! Juego, juego queremos más Ahí está Juego, juego queremos más Ahí está el juego ¡Sí, sí, es poder de Dios! ¡Sí, sí, es poder de Dios! ¡Sí, sí, es poder de Dios! ¡No! ¡Vamos! Quema, 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 quema Ahí está, ahí está, ahí está Quema, 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 quema Quema, 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 quema Quema, 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 quema ¡Vamos! 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 ¡Así! Así, así, así Así se alaba a Dios Así, así, así 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 Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Se rompen las cadenas Se rompen las cadenas Se rompen las cadenas Se rompen las cadenas Sí, 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 sí Sí, 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 sí Esta para sanar, esta para librar, esta para librar, se va a tomar enfermedad, se va a tomar enfermedad. Se va a tomar, 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 se va a ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, 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 ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, 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 ah! ¡Ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! 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 Que hagan bendecir también a los siervos presentes, al siervo Dios, nuestro hermano Marlon, los hermanos que lo acompañan, los bendecimos con todo el corazón, siervo Pedro Canil, a todos los jóvenes, qué privilegio hermano Pedro, qué bendición hermano Pedro, que van a seguir hacia adelante hermano Pedro, de verdad, qué bendición, nos ha bendecido con las alabanzas, su ministerio hermano Pedro ha sido una bendición en mi vida, los cantos, los cantos, los cantos de verdad, es una gran bendición, de verdad yo admiro y siempre lo digo, cada siervo Dios le ha dado un talento, por eso yo siempre digo esto y de verdad hermano Pedro hay algunos que vienen para competir pero yo siempre digo esto hermano Pedro, que cada quien Dios le ha dado un talento, yo soy yo, el hermano Pedro es el hermano Pedro, yo no puedo hacer como el hermano Pedro lo hace, sé cada quien por eso que en el Chávez, Dios somos un ministerio, ese es el don que Dios te ha dado, que hay hermano pero que encuentras que me ha encantado, pero Dios te ha bendecido así, dele gracias al Señor, el Señor, pero es que yo siento que no tengo capacidad, pero Dios miraba la capacidad entonces aunque caiga, yo siento que no tengo capacidad, pero Dios ya mira una capacidad en ti una cosa es que nunca te compares con nadie, nunca piensas de que, ah es que yo quiero ser grande más esto, no tienes que ser tú mismo eres como Dios, te ha dado, es lo que Dios te ha dado, ese es el talento valóralo, tampoco caiga, ah es que no puedo hacer nada, no, cuando te bajas delante de él no mejor, arregle Señor, confiamos en ti, en tus manos estamos, voy a lograrlo, voy a lograrlo voy a lograrlo, yo no sé cuándo, pero lo voy a lograr jóvenes, tienen una meta, tienen un visión, quizás tu meta es ser músico, dele, dele aunque no sabe tocar, no sabe tocar, pero hazlo con todo el corazón y Dios siempre, Dios mismo te va a estar guiando el camino Dios mismo, Dios Señor, pero siento Señor que no está mi capacidad, mejor Señor que ya no pongas en el corazón de los hermanos que me invitan yo mismo me estaba haciendo daño, lo que yo no sabía, que Dios tiene un propósito así en tu vida, Dios tiene un propósito, nunca te bajas, nunca te echas de menos porque el que está contigo es más grande, el que está con nosotros es más grande sigamos adelante jóvenes, señoritas, damas, todos los que estamos aquí siervos, pastores, tenemos que seguir hacia adelante predicando las buenas nuevas los medios de comunicaciones, Aproeza TV, Canal 2 Evangelica, que Dios lo bendiga otras emisoras que están en las salas, también está en la sala lo que es Evangelico de Paquilá Dios bendiga a todos nuestros hermanos que nos están viendo bendecimos a todos los hermanos y amigos también que nos acompañan, los amigos, porque no vamos a brindarles un aplauso a nuestros amigos, a las autoridades, este bonito lugar que Dios nos bendiga, vamos a cantar, vamos a cantar, de acuerdo va, use sus manos con nosotros, me pidieron unos cantos y vamos a cantarlo con todo el corazón grande placer es recibir el candente fuego purificador el da poder da convicción el da gozo paz, consuelo hasta morir ese gozo esa paz no puedes hallar con el Señor ese gozo ese gozo, esa paz no puedes encontrarlo en la cantina ni los vicios está con el Señor cuando tú le entregas tu corazón alguien puede decir gloria al Rey, al Rey, a tu corazón de señores aquel que vive y permanece para siempre en el Señor ¡Maldísimo Dios! ¡Ven a costes! ¡Ven a costes! Es el lema de esta iglesia del Señor Me de costes, me de costes Es un juego celestial los hundidos ¡Abórate, buen ideador! A las planchas de Jesús bautizado ¡Ven a costes de Coyos! ¡Ese templo vivo que es tu corazón! ¡No! Bríndate hoy, deja de entrar este amor, que quiere llenar tu corazón Gracias Señor, gracias Señor, gracias por esta presencia No ha faltado todos los ojos a la línea, esta presencia que nos pierda, nos alimenta Un gran placer es recibir el caliente fuego purificado Y el amor, la comisión, el da gozo, paz, consuelo hasta morir Y alabarás, te servirás, cual testigo fuerte y grande es tu amor Hacé pa' que tu inspirador, no me expreses el bautismo del Señor ¡Oiga! Bríndate hoy, deja de entrar este amor, que quiere llenar tu corazón ¡Ay Señor! ¡Ay Señor! ¡Ay Señor! Eso, alábalo Alábalo Él es el que vive Él es el que gobierna Él es el que nos llena Él es el que rescata del hoyo tu vida Él es el que nos corona de favor y misericordia Él es el que sana todas tus dolencias Él es el que vive ¿Qué tal si se pone de pie conmigo? Póngase de pie un momento conmigo No puedes ver a Dios Pero está aquí Hermano, ¿cómo yo puedo sentirlo? Solo cierra tus ojos Quizás no tienes palabras para decirle a Él Pero cierra tus ojos Dile, tan siquiera Solo dile, aquí estoy Ten misericordia de mí Empieza a decirle estas palabras Si no tienes muchas palabras que decirle Dile, aquí estoy Ten misericordia de mí Ten compasión de mí Si me mires a mí no vas a sentir nada Pero si empiezas a ver Espiritualmente Empiezas a abrir tus ojos Esos ojos espirituales Vas a comenzar A entrar en esa atmósfera Espiritual Yo no sé cuál sea tu lucha Yo no sé cuál sea tu proceso Guatamán, dos ojos Hablo, traban más Escucha esto Hay muchos jóvenes Que han querido cambiar sus vidas Pero no lo han podido hacer Y esto te ha lastimado mucho Y caí para pensar ¿Por qué no cambio? La gente te han dicho Tienes una actitud muy mala Y caí Pero quisiera cambiar Pero no puedo He intentado todo Pero no puedo Has querido cambiar Señorita Has querido cambiar Pero no lo has logrado Y has dicho en tu corazón ¿Será que soy así? ¿Por qué soy así? Hasta te has atrevido A decir ¿Por qué nací? Hasta tu vibra A pensar ¿Por qué tuve que nacer No hubiera muerto? Has querido quitarte la vida Con tanto esa carga Que tienes cada noche Viene a presionarte Pero por qué no hay Pero por qué me caja Chichero presencia Dios Chichero presencia Cámbiame Cualquier lucha Eso prueba Eso prueba que llega Que llega en tu vida Dile a Jehová Tu Dios Aquí estoy Aquí está mi vida Aquí estoy baba Aquí estoy baba Aquí estoy baba Aquí estoy baba Dile a Jehová Que no lo vas a lograr Tú con tus propias fuerzas No puedes pelearlo Tú con tus propias fuerzas Dile a Jehová Ahora estará invitar Al Espíritu Santo Que él pelea por ti Hijo Hermanos míos Cualquier lucha Y prueba Que llegue en tu vida Fui, oh my God Si Estará Tu lado Hermanos míos Declaré esa felicidad que está en ti Tu crees que eres feliz por su gracia Cualquier lucha y prueba que llegue en su vida Esa felicidad solo él te da Tu idioma, tu Dios Declara que tú eres feliz por su gracia Estará Vamos hermano, hermana que estás allá, vamos, vamos Esfuérzate Empieza a activar esta fuerza, empieza a activar esta fuerza Esfuérzate Somos felices por tu gracia Mi amor, tu Dios Estará a tu lado Ven, tócanos Haz lo que tienes que hacer, ven Haz lo que tienes que hacer Yo estoy feliz Por su gracia Por su gracia Yo estoy feliz ¡Feliz! 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 Por su gracia ¡Feliz! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Feliz! Jesús viene por él, solo Jesús, solo Jesús, sí, eso, viene por él, mala sala, tiene poder, tiene poder, sopla Espíritu Santo, soplalos, soplalos, espalas, 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 espalas. ¡Suscríbete al canal! 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 Amor Cristo, Cristo Sí Sí Oye tú mi voz Después de toda tormenta Se acerca, se pasa, se calma Salvador Tu glacia hará Toda tormenta pasa, toda tormenta Pasa Oye mi Clamor Eso Oye mi voz Oye mi voz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.